¡Aleluya! 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 Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Él es mi salvador ¡Señor! ¡Señor! ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¡Señor! 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 Si solo tú tienes palabras de vida eterna